Música Efectivamente hoy damos inicio a abrir un nuevo sistema de recolección de basilo en la ciudad de Santa Marta Sistema de contenerización con carga lateral Con recolección con carga lateral son camiones que llegan al contenedor Y hacen un proceso completamente hidráulico, mecánico Sin el operario tradicional que va detrás de también recoliendo las basuras Estos contenedores se colocan a cierta distancia de los hogares Para ningún hogar van a estar por encima de los 80 metros Quiere decir que todos pueden acceder al contenedor Todos van a tener un contenedor cercano Y pueden llevar la basura la hora que quieran Durante las 24 horas del día El contenedor tiene una ruta predefinida Y lo recoge obviamente en los tiempos que se vaya a establecer Aquí hay una inversión, esto hace parte del plan de mejoramiento Trabajo conjunto con la concesión, con interacción Hay una inversión de 8.200 millones de pesos Inicialmente se van a instalar 500 contenedores en la primera fase Luego pasaríamos con la misma concesión a una instalación de 500 contenedores más Para tener el 50% de la ciudad Y luego ya miraríamos Después de implementar el sistema y la rendida que tenga por parte del usuario Pasaríamos al 50% restante Esto supone una serie de beneficios Primero, ya no vamos a tener la basura en la puerta de la casa Que generaba que los perros la regaran Que la bolsa la extendiera por toda la ciudad El disillado que dejaba en la puerta Dos, el usuario no va a tener la basura en la interior de su casa Si no lo puede sacar en el momento de justa El contenedor más cercano Tres, vamos a tener los operarios corriendo detrás del camión todo el día No solo el dolor del camión Sino el esfuerzo físico que hacen Ellos solamente van de acompañante de la operación Por si el contenedor se corre o algo De manera que esto además también es el primer paso Para seguir avanzando en el proceso de separación en la fuente Los contenedores, hay uno inicial que es para el manejo de residuos sólidos Pero luego podemos avanzar a un segundo contenedor Que nos permite empezar a reciclar ya de manera más decidida Por parte de todos los usuarios ¿Por qué le ha hecho tu llamadora como edad para que reciclase? Va a durar, la primera fase va a durar lo que resta de este año Y el primer semestre del otro año Entonces podríamos incluir el 50% de la ciudad Luego entonces evaluaríamos con recursos del distrito Y ya no con la transición Como completaríamos el 50% restante Y el llamado obviamente a todos los amarillos Tenemos un relleno que tiene una vida útil Un horizonte de 10 años Es decir que se va a saturar Por tanto tenemos que empezar entre todos a bajar Ese volumen que viene de residuos al relleno Están llegando 400, 40, 450 toneladas diarias Cuando el 70% de ese residuo podría ser utilizado Entonces ahí es un gran concurso de todos los amarillos Hemos ambientado muchísimo con el aje de reciclaje que se hace cada año Pero necesitamos profundizar Y estos contenedores son una oportunidad para construir entre todos la ciudad más limpia que el mundo ¿Alcalde en qué sectores se inicia? ¿Cuál es la primera pregunta? Ya en partir de hoy se empiezan a distribuir los contenedores Y lo más seguro es que al día siguiente de instalar el primer contenedor Ya haya un camión recogiendo ¿Cuántos camiones? ¿Cuántos camiones? Estos contenedores, este sistema obviamente implica menos camiones Tenemos dos camiones para la primera fase Para los contenedores que se están instalando Y un camión, un avarro peludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!